¿Qué estás haciendo allá? Estoy alistándome ¿Para qué? Ya, ya, ya no quiero estar ¿Cómo? ¿Por qué? Pues quiero irme ya ¿Dónde te vas a ir? No me jodas ¿Cómo qué? No vas a ir ningun sitio Así que no me molestes ¿Por qué estás molesto? Porque ya te encontré chateando ¿Cómo vas a chatear con otros? A ver, Diego ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué? Entonces mejor hay que alejarnos Mejor me voy ya No te vayas No te vayas Me llevo a mi casa acá más No te vayas ¿Cómo que no te vayas? No te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué es hoy? Déjame, oye No vas a ir a ningún lado ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te está haciendo? Cargador Cargador, no sé qué más Trae eso Deja Rápido No quiero No quiero No puedes hacer otros Quédate No, me molesta Quédate Esa era broma nomás ¿Cómo que no te vayas? No, no, no Broma era fue No, me moleste No, me moleste Broma nomás No, me moleste ¿Por qué? Déjale Déjale Trae esta casa Me va a ganar luego No Porque yo tengo que ¿Qué cosa? Retenerte No vas a ir a ningún sitio Así que antes de hablar con otras personas Hubieras pensado eso No, no, no Antes de hacerlo No, no No me moleste Trae ¿Sabes qué? Trae Salta Trae Vete Vete Me va a ganar la hora Vete ¿Cómo que vete? No te va a ir a ningún sitio ¿Sabes qué? Ya te he dicho ¿Por qué conversamos con otros? ¿Sabes qué? Vete No te vayas Déjame Vete Me va a ganar la hora Déjame Ya no te vayas Por favor Mejor vamos a estar así Al distanciado No te vayas Por favor Vete 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 No quede Déjame Chao Oliver Mejor hay que terminar Hasta aquí Nada más contigo No te vayas Por favor Salía Bueno Ya llegué A aeropuerto De Iacucho Bueno Voy a viajar Para Lima Bueno Estoy En sala De embarque Después de Dos horas Saluden Bueno Yo voy a subir Al avión Para viajar Para Lima Bueno Ya me estoy Yendo Para Lima Primera vez Voy a subir Al avión Tengo miedo Un poquito No sé No sé Cómo será No Bueno Ya estoy Subiendo La escalera De Avión Para Irme Bueno Amigos Ya estoy Dentro De avión Y Una manita Me gustó Bastante Tío Las medidas de seguridad Aunque sabemos Que la pandemia Ha sido desgastante Debemos seguir cuidándonos Como lo hemos hecho Ahora Tío Salvador Poniendo la distancia Dentro lo posible Respetando a los asientos Afecados Y utilizando La mascarilla De manera correcta De modo vuelvo Pueden guardar los equipos De casa Con los comporte Menos Superiores ¿Cómo estás viajando? ¿Li? 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 Primera vez Sin avión Tengo miedo ¿Li? 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 Bueno amigos Bueno Ahorita El avión A punto De elevarse ¿No? Ay Tengo miedo Un poquito Bueno Me gustó Bastante Que bonito Si Tranquilo Y Mirando Paisajes Me gustó Bastante Está bonito Rilón ¿Sus percepientes STOP? Imagínate ¿Li? 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 ¿Nos llevó si TQUADO 손? ¿U estes ¿Li? ¿Li? ¿Li ¿HGO? ¿Li? ¿Li? Li? bueno amigos ya llegamos a lima bueno ahorita el avión ya va a aterrizar en el aeropuerto bueno ya llegué a lima ya estoy caminando en lima ya bueno amigos conmigo será hasta la próxima cuídense mucho cada uno de ustedes gracias